y efectivamente retomamos para continuar con la dinámica de analizar cómo logramos introyectar algunos conceptos luego de las charlas de este curso de no paramétrica aquí tenemos entonces otros interrogantes que convertimos en enunciados a ver si avanzamos siempre que se tienen muestras mayores de 30 se utiliza la distribución T como aproximación a la normal vamos a decir 1 si eso es cierto y el 2 no como el 2 usual algo ya estamos en otro video hay que volverlo a mencionar siempre que se tienen muestras mayores de 30 vemos ahí un desacuerdo otro desacuerdo y bueno creo que es coherente con otro interrogante anterior y efectivamente ahí hay otro elemento importante la T se utiliza cuando no se conoce la varianza de la población muy bien entonces aquí estamos de acuerdo en lo siguiente siempre que se tienen muestras mayores de 30 evidentemente no porque puedo tener 500.000 200.000 datos y eso no ser normal yo siempre hago la relación o el ejemplo del salario para que ustedes por favor se acuerdan todos devengamos o alguna manera es fácil de acordarnos y todos entendemos muy fácil que sea la población que sea la gran mayoría de personas están en la base esa es la estructura normal es decir hay un solo presidente o dueño hay varios vicepresidentes y de ahí se va desprendiendo todo un organigrama donde hay un montón de personas de número mayor super numerarios o bandos medios etcétera y los salarios siempre son las personas que ganan más son más poquiticas entonces no aplica esa teoría ahora cuando es normal cuando es normal ahí sí entra el otro concepto de que yo trabajo con T cuando no se conoce la varianza de la población pero si no es normal la T tampoco cumple no entra ese concepto eso es cierto pero cuando es normal ahora si no es normal ya sabemos que habrán otras pero entonces estamos de acuerdo en eso mejor dicho la Z según esto casi nunca se usa porque la Z para usarse requiere conocer la varianza de la población y eso no se ve eso no se da en la realidad en la mayoría de los casos puede ser que en algunas intervenciones o en algunos lotes en la empresa de manufactura si se tenga esa varianza entonces bueno utilizamos Z pero es la minoría definitivamente por eso es que los mismos software vienen implementando es o han implementado es la T como la salida de estos procedimientos creo que ustedes todos ya que han trabajado tanto software o algunos observan que siempre sin uno decirles ni siquiera que conoce la población siempre sale la T como indicador eso es una muestra de decir hombres que siempre estamos trabajando eso como estos así tenga el número de datos que tenga entonces que quede claro esa situación creo que ya estaba también la otra interrogante dice las pruebas de diferencia de medias relacionadas deben cumplir que cada variable se comporta normal estoy hablando de diferencia de medias relacionadas y como ayuda a lo que están pensando que ya me contestaron están muy ágenes tuvimos una una aporte de de Jesús en ese momento que trabajamos esta este tema esta diapositiva y se conversó con un razonamiento muy lógico donde si las dos son normales la otra debería ser normal sin embargo después vimos en un contraejemplo algo parecido que tal vez no era tanto por lo tanto lo que es cierto aquí es teóricamente sin entrar en otro tipo de discusiones teóricamente es las diferencias de medias lo que debe comportarse normal es que esa columna que se crea de la resta de los dos valores de las dos variables al hacer la resta de las dos variables nos va a salir una nueva columna esa nueva columna que son las diferencias es la que debe comportarse normal valga decir entonces que si uno va a aplicar esa teoría entonces usted no valida la normalidad de manera independiente sino para las diferencias y si cumple normalidad la resta de las dos o sea la nueva columna aplica la prueba T esa es la que dice la teoría ahora que sea muy probable que si ambas son normales la otra también eso es otro negocio esa es otra situación creo que en el momento mirábamos algo ahí y no nos daba tan evidente ese detalle para evitarnos digamos ambigüedades yo si sugiero más bien irnos con la teoría ya razonada y es hagámosle la resta y a esa se mide normalidad muy bien salud por salud ah bueno gracias perfecto dice otro interrogante en estas pruebas dependientes se debe tener el mismo tamaño de muestra en estas o en cualquiera en estas muestras dependientes se debe tener el mismo tamaño de muestra que decimos muy bien y muy bien y muy bien claro no si tenemos que tener el mismo tamaño de muestra ahí no hay duda y no hay duda porque como son dependientes por la mera fórmulas a ver yo creo que las fórmulas en general vienen en un desuso total yo diría que menos mal pero si no sirven para el razonamiento de algunas detalles para entender qué es lo que se busca con una prueba y en las muestras dependientes es las que llamamos también muestras apareadas o muestras relacionadas siempre es o en una de las principales aplicaciones está el antes después entonces siempre está el mismo sujeto medido digamos el tema de la intervención se le hizo una prueba cuando llegó la persona a la empresa se hizo la introducción y luego se le hizo otra evaluación o otra prueba a ver cómo si ese tuvo impacto pero es la misma persona porque hay un antes después y la fórmula está en términos de restas cuál fue la primera medición menos la segunda entonces hay una resta de dos de parejas por lo tanto es indiscutible que se tiene que hacer diferencias bueno a ver no las fórmulas siempre estarán lo que lo que no está es que las las aplicamos de manera manual lo que estoy mencionando es que las fórmulas nos sirven es para esa reflexión ¿qué hacen? más no aplicarla muy bien entonces siempre que tenemos estas pruebas si tienen el mismo tamaño muestra ahora si las muestras son independientes ya por lo que estamos conversando entonces no se necesitan serenes iguales ¿por qué? porque pues obviamente se está comparando dos cosas o sí midiendo dos situaciones que no son no están relacionadas de entrada valga decir hombres mujeres bueno puede ser que hayan 20 hombres y 15 mujeres o viceversa puede ser que hayan 40 en una en una cohorte y 28 en la otra y se comparan esas son independientes pues bien cuando ya hablamos de cuando hay empate en las diferencias pero ya estamos hablando de las pruebas no paramétricas vimos que se trabajaba mucho con rangos en la parte operativa en las fórmulas pero para eso nos sirvió para mirarlas y hicimos algunos en algunas pruebas menos engorrosas pues hicimos el ejercicio de cómo se se realiza y si hay empates realmente eso no lo teníamos en cuenta para ya hacer aplicarlo en las formulitas o en las fórmulas veamos más refuerzos si se presentan diferencias en varias categorías de una variable cuantitativa ¿cómo podría detectar cuál es el diferente? a ver si me hago entender yo tengo una variable cuanti bueno pensemos el mismo salario cuantitativa pero está el tema de los administrativos las secretarias y los operarios esas serían las categorías de otra variable supe que daban diferentes ¿cómo puedo detectar esa diferencia? es lo que estoy planteando aquí usted logra detectar que si hay diferencia en los salarios entre los secretarios y las tres categorías salariales bueno ahí hay una buena opción pero yo utilizo las pruebas POSOC siempre y cuando esté trabajando en la paramétrica o sea la NOVA paramétrica la NOVA paramétrica me ofrece las diferencias mínimas me ofrece Von Ferroni me ofrece tantos estos señores que teníamos de Jayce en fin todos ellos pero hay los gráficos claro pero en la NOV paramétrica no están tan implementados esos en las NOV paramétricas que sería específicamente como es más de dos sería CRUSCAL ahí está más abajo los gráficos si nos dan la pauta pero aquí aprovecho para mencionar ¿cuál gráfico usaría? el de barras de error o el de caja y sesgos si estoy hablando de NO paramétrica o sea de CRUSCAL VALICE específicamente pruebas POSOC me sirve para las paramétricas para las NO paramétricas no ahora los gráficos sí entonces ya lo repregunté ¿cuál de los dos? ¿barras o gráficos o caja y sesgos? pues bien ahí hay contradicción o al menos diferentes opiniones pero yo la aclaro se utiliza si estamos hablando de una CRUSCAL que es NO paramétrica caja y sesgos ahí sí está muy bien ya cuadró caja y sesgos porque es el gráfico que trabaja con mediana y cuartiles por lo tanto no está en función de la media que es un indicador fundamental y eje de mucho en la paramétrica valga decir la de barras de error se construye con la media en la mitad y hace el intervalo de confianza pero no me podría servir el intervalo de confianza sabiendo que eso es no normal a ver la mediana siempre aparece otra cosa es que la mediana coincida con uno de los cuartiles me explico puede ser que le no tenga bigote en primer momento ya no hay ningún bigotico sino que arranque en 20 años por ejemplo y ahí ahí empezó la caja por lo tanto ahí es el 25% pero resulta que ahí mismo está montada la mediana en ese mismo 20 o sea no la caja no se mueve ahí eso lo que está diciendo es que no solo el 25 partió de 20 sino que hubo tantas personas con esa edad que también yo logró llegar al 50 es más puede que la caja sea una sola raya y lo que está diciendo es que el 75 también está ahí o sea lo que estamos diciendo es que que la gran mayoría de personas tienen esos años no la mediana siempre saldrá ahora lo que le estoy tratando o le estoy mencionando es es que la mediana coincide con uno de los cuartiles ¿sí? bueno en mi libro hay cajas pero en mi libro hay cajas es porque hay digamos es una constante puede ser me explico si nosotros vamos a consultar el salario de los de seguridad o sea los señores porteros en las instituciones todos tienen su salario básico ganan igualito entonces le preguntamos al uno y gana pongámosle un salario y medio al otro también el otro también todos ganan salario y medio entonces ¿qué quiere decir eso? que todos quedaron ahí el 25% el 50% el 75% y el 100% entonces es una raya por lo tanto ahí coincidieron todos pero en la generalidad la mediana puede estar un poquitico pegadita nomás etcétera etcétera pero eso es por la forma de los datos es lo que estamos midiendo nos queda claro ahí cuando no presenten la mediana es porque todo coincidió es una constante prácticamente y eso se puede ver muy bien pueden seguir ahí poniéndome en los comentarios y ahorita y mejor dicho los vamos a bocar ¿qué pasa entonces en el otro? dice ¿qué estadístico es el utilizado? t, z, f, chi, etcétera estamos hablando vamos a explicitarlo más en el caso de variable dependiente fuera normal aquí está hablando de normal para más de dos categorías ¿qué prueba se utiliza? nosotros estamos hablando de que si hubo normalidad y tengo tres opciones tres categorías ¿cuál utilizamos? la t, la z, la f o la chi es una nova mejor dicho en una nova ¿cuál utilizo? t, z, f o chi u otras muy bien es correcto la la es la nova paramétrico que tengo más de dos categorías si utilizamos la f si tuviera dos y fuera normal utilizamos la t la z casi que es hipotética de teoría y cuentos pero se utilizan eventualmente si conocemos la varianza que es muy poco probable pero eso está claro entonces la f de fichel es correcta bueno eso de mencionar un caso ya eso ya lo hemos trabajado más más conducta de salida ¿qué pruebas conoce para medir correlación entre variables mínimamente ordinales? ahí está más o menos las ideas ¿qué pruebas conoce para medir correlación entre variables ordinales? pues ordinales mínimos ya ordinales o intervalo o razón ¿cuál tenemos? ya como me habían brindado ahora no había vuelto a tomar agua muy bien ahí nos plantean una para medir correlación entre variables mínimamente mínimamente quiere decir que también podrían ser de razón ¿eh? entonces para medir eh correlación entre variables cuantitativas normales cuantitativas o sea salario edad estatura peso no sirven las que están ahí Pearson Pearson si es normal Spearman si no es normal ahora los tau que ya tenemos ahí en pantalla el tau lo que ya nos dice es si hay una especie de direccionalidad una cosa ah pero en variables ¿cuál es? nominales ¿no? aquí ya sí es distinto ya aquí es mirar variables ordinales no cuantitivas y ya no solo no miramos si hay asociación sino si hay alguna especie de relación entre las entre las categorías de una con las categorías de la otra ahí se usa tau de Kendall valga decir un orden entre muy bueno bueno y regular o malo y la otra primaria secundaria universidad entonces es mirar si hay asociación o está relacionado en la categoría más alta de esta de una de las variables con respecto a la otra es decir avanza un poco más no es solo la asociación sino si hay esa direccionamiento entre a mayor nivel en una categoría sucede lo mismo en la otra o viceversa es estado v de Kendall la diferencia con la de esta uc es voy a mencionarlo para avanzar que la de tau v se utiliza para tablas cuadradas o sea de 2x2 o de 3x3 o de 4x4 valga decir tengo que tener el mismo número de filas que el número de columnas ahí me sirve el tau v y el tau c se hace lo mismo se analiza igual etcétera etcétera pero para variables perdón para así para tablas que no son cuadradas o sea 2 filas contra 3 columnas 3 filas contra 4 columnas etcétera queda claro esa parte porque esas no son tan usuales pero usted puede estar interesado no solo en mirar la asociación sino en saber si hay alguna relación entre a media que sube una categoría una variable la otra va en el mismo término esa es la diferencia tau v con variables con tablas cuadradas tau c no cuadradas lo de Spirman ya también se sabe que es para no paramétrica bueno estamos ya otra vez un poco minutos voy a parar aquí este otro video lo de Spirman bueno gracias